Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el Bicicróz Sonsoneño, que participó en una competencia en el municipio de Bello con buenos resultados. El Bicicróz Sonsoneño logró una hazaña más tras visitar por primera vez la pista de Bicicróz del municipio de Bello y además de participar, adquirir medallas en los primeros lugares en diferentes pruebas. Como se había planteado desde el inicio del proyecto para este año, era conocer pistas nuevas. En esta oportunidad pudimos conocer la pista de Bello, una pista difícil pero en muy buen estado, entonces permitió una práctica muy positiva y de mucho aprendizaje para nuestros deportistas. Ya desde el año pasado hemos tenido participación en esta Copa, Copa Sueños Deportivos, en la que cada vez obtenemos mejores resultados, ya con chicos campeones, con chicos que participan y llegan hasta instancias finales, entonces con balances todavía muy positivos y cada vez demostrando que el proceso es exitoso y con resultados muy, muy positivos. Los deportistas locales disfrutaron de la experiencia, además motivan a quienes inician en este deporte a fortalecer su nivel competitivo. No, la pista, pues bien, esa pista muy bacana, me gustó mucho, además con el primer puesto me alegre mucho, mi familia también, todos. O yo ir a otras partes, a otros lugares, países, ganar cosas con el bicicleta, todo. Lo que más me gustó de la pista fue los competidores, o sea, el nivel que había allá era impresionante y el partidor, el partidor era muy miedoso, pero de todas maneras no nos dejamos quedar atrás, aunque no tuviéramos pista, no nos dejamos quedar atrás y la pista de por sí exigía mucho, de los morros al principio tan grandes y exigía mucho pedal y eso. Primero me gustó porque es como sentir una adrenalina en las venas y un amigo me invitó a conocer este deporte. Puedo llegar a un nivel donde pueda demostrar el talento. En miras de fortalecer el nivel de esta disciplina en el municipio, se viene trabajando en la adecuación de la pista de bicicloss ubicada en la institución educativa técnico-industrial. Con la ayuda de la administración y una buena gestión que se ha venido haciendo con vinculación de pares de familia, hemos logrado obtener un material que nos va a servir demasiado para adecuar el terreno. Desde hace un buen tiempo se ha venido gestionando esta parte, ya se ha venido dando, entonces es cuestión de seguir avanzando, seguir gestionando otros recursos que son necesarios para adecuarla y logrando esta parte ya podemos garantizar todavía mejores resultados para nuestros deportistas.